Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal con mi iPad Vamos a jugar, ¿qué les parece? Bowmasters, este video va a durar 6 minutos Bowmasters Bow, bow, bowmasters Se anda cargando Esperen, lo voy a paular Eh, chicos, ya Es que puse la batalla por accidente Yo soy Robin Sí, es que lo acabo de instalar En mi iPad Eh, pasado ayer me compraron el iPad ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Y disparo yo? ¿Disparo? Sí ¿Otro disparo? ¿Otro? Sí Es que le había metido a la vez ¿Pero por qué me dejan muchos? Ok, es que le diera eso ¿Otro? Ok ¿Ya lo maté? ¡Sí! ¡Sí! Se murió Hay que ponerle continuos Uh, vamos a abrir este cofre A ver que no sale No se ha tocado ¿Otro? Ah, otra batalla Pero ahora Ahora sí ya va a disparar el de este Ok, ya vas a disparar ahora Ok Sí, ya sé Ya sé Aquí Perfecto Para No me cayó Au Ay, apareció de verdad Catorce Ah, no, es dieciséis Por favor Es dieciséis Dieciséis Dieciocho 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 Sí, dieciocho 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 Come on Dieciocho 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 No Dieciocho 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 Uh, nuevo Este lo quiero usar Si A ver si se acaba el video Ah, ya, voy con 3 Once Doce, es doce, es doce Es diez, perdón de Dios Au Diez Diez Perfecto Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Dale like, suscribir, compartir Y nos vemos al próximo video, adiós Adiós